¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué será lo que quiere el negro? ¡Ay, mamá! ¿Qué será lo que quiere el negro? ¡Ay, mamá! ¡Qué rico! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! El negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo me encuentro tranquilo Me arropo mi cabeza Y el negro me deja paz ¡Ay, mamá! ¿Qué será lo que quiere el negro? ¡Qué rico! ¡Ay, mamá! ¿Qué será lo que quiere el negro? ¡Qué rico! ¡Ay, mamá! ¿Qué será lo que quiere el negro? ¡Qué rico! ¡No!